buenos días buenos días buenos días buenos días que tal que tal como andamos como le va todo el mundo saluditos y bendiciones aquí Toñito de los Guerreras para saludarlos para preguntarle a la raza a la gente a ver como andamos como le va todo el mundo también estoy haciendo este video para decirle a toda la raza a toda la gente que nos acompañó este 7 de mayo 2022 en los 15 años de mi princesa quiero darles las gracias gracias porque fue mucha gente muy linda muy bonitos gracias de todo corazón porque se comportaron como debe de ser a la altura indecentemente humildes indecentemente sin hacer problemas la verdad gracias por ser mis amistades mis amigos gracias la gente que nos acompañó mi gente pero quiero decir una cosa anoche yo comencé a manejar desde ayer desde las 5 de la tarde desde las 5 de la tarde comencé a manejar y a las 3 de las 2 de la madrugada estaba un accidente muy 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 fuerte una camioneta volteada con las 4 llantas para arriba mi gente esto es algo esto no es un juego mi gente esto es algo serio esto es algo serio que Toñito lo se realice a todo el mundo mi gente si maneja se siente cansado descanse párese a descansar no maneje con sueño porque anoche miré un accidente muy 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 fuerte a las 2 de la madrugada y pues también algo más para decirles que gracias al presidente de nuestro rancho de ADE municipio de Genaro Codinas Zacatecas quiero dar las gracias al presidente que nos vino a visitar aquí al rancho de Rosemeras pues tuvimos unas pláticas allí de lo que está trabajando y pues la verdad lo felicito señor presidente es algo que no me lo esperaba que como ya saben Toñito los Herreras y mis hermanos los Herreras Troxellos de Gistoteca siempre apoyamos a nuestra gente ya del pueblo del rancho mi grande de ranchitos y el año pasado había alguien que me pidió un apoyo una ayuda para hacerle una casa a un señor un señor de la tercera edad y y pues nosotros dimos el apoyo que nos correspondía a nosotros y y luego ahora que vino el señor presidente yo le pregunté señor presidente tengo una pregunta qué pasó con el señor ese así 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 y dice no don Toño mire hicimos su casa hombre me quedé wow esos son los hombres que deberían de estar en la presidencia y luego le pregunté oiga y por qué no lo publicó usted en el Facebook no lo publicó usted en las páginas que está haciendo esas obras dijo coño dice pues por qué hay algo como dice Dios lo que se da y lo que se hace no se le anda publicándole a nadie ni humillando a la gente que yo te di que yo te estoy con el otro la verdad lo felicito es algo muy bonito de verdad y algo más pues que algo más que yo le comenté que hay que hacer algo para que los niños no paguen la comida a la hora de comer no la paguen qué se podrá hacer señor presidente y también sobre los uniformes que están muy caros hay mucha gente de muy bajo recurso cómo podemos hacer eso para esa gente ayudarla cómo podemos hacer sobre las despensas que se le da la gente que pues que no se vendan porque hay que ayudar al pueblo no hay que ayudar yo le ofrezco una disculpa a la gente que no va de acuerdo en que apoyemos verdad pero pues Dios es muy grande Dios nos dio una oportunidad y hay que aprovecharla hay que saber aprovechar este momento y ayudar a que se pueda ayudar este algo más ahorita como esto ahorita que vengo yo pase el señor pase la ambulancia pase siempre hay que darle pase la ambulancia cuando venga con las luces perdidas quiero decir una cosa yo tengo manejando desde ayer desde las 5 de la tarde ayer desde las 5 de la tarde llegó una muchacha allá al rancho de los herreras dice oiga a mi hermano les compró cuatro camiones hace tres años digo pero pues ahorita mi hermano no está aquí está en otro país no puede viajar ya estados unidos en estos momentos dijo el camión está tirado desde el miércoles de la semana pasada ayer era lunes miércoles de la semana pasada el camión tirado con el chofer y la trailer está cargada de no creo que es cerveza este y me dijo la señora dijo no traigo dinero son 900 millas 900 millas las que estoy corriendo le dije mire lo que podemos hacer vamos a agachar mi cuba atrás de uno de mis camiones para gastar menos dísel porque si me voy en mi reca grande está más pesada hasta un poquito más dísel que que uno de mis camiones que gaste menos dísel ahí disculpen si me vieron con el teléfono lo que pasa es que ya estoy a punto de llegar me faltan 19 millas para llegar ayer a las 5 de la tarde comencé a manejar y me sale el GPS que llego a las 11 3 de la mañana a hoy al destino vengo sin parar le dije no se le va a cobrar ni un 5 señora no le vamos a cobrar nada solo porque su hermano nos compró los camiones aquí en el rancho de los Herreras hace 3 años hace 3 años no ahorita hace 3 años y es muy difícil verla llorar a usted aquí que viene con nosotros llorando y que pues que no sabe que hacer no sabía nada que hacer no sabía ella dice si una reca me la trae y la reca le cobran como 9 mil dólares este y que pobre señora la verdad me dio mucha tristeza mucho se me hinchó el corazón y en ese momento le hablé a Pachito le hablé al blanco listo que vengan a Jessy le hablé listo que vengan para el rancho de los Herreras le hablé a Pachito dijo Pachito estoy con mis hermanos de Querétaro que venían a los 15 de tu hija carnal le dije listo que vengas para tomar una decisión para ver que hacemos con esta señora dijo Pachito carnal todo lo que tú tengas que hacer lo que crees que está bien dale carnal le hablé al blanco dijo el blanco carnal dijo ahorita llego ahorita echame una platicadita tuyo para analizar todo ya Ruperna vengas ese vino mi carnal lo platicamos le dije miren hoy por ella y otro ya por nosotros vámonos y me vine de aquí vengo solito no he parado y pues al ratito ahí ahí van a ver el ten ahí lo vamos a agachar de atrás y ahí van a ver la caja se va a quedar aquí el camión lo vamos a llevar aquí estos tejas con las que lo arreglen allá porque las estructuras acá en diferentes estados son muy caras ahí y otro lo podemos arreglar barato no muy barato pero barato y de ahí mismo que se regresa el chofer agarrar la carga que va y que creo que viene de Pensilvania a Colorado entonces ahorita viremos a ya no me acuerdo las millas que son arriba de 800 millas pero ahorita lo van a ver un ratito más lo van a ver ahí yo lo siento mucho este por la señora verdad que no tiene apoyo no tiene quien la apoye tiene los camiones en los talleres tiene unos freiliner robos en el taller que es un automático dice que que los mando a la frontera a traer un viaje ya cuando llegaron llegaron fallando que les cambiaron porque las transmisiones que llegó uno sin llantas choferes no sean ingratos no les quiten las partes a los camiones no sean ingratos se los pido de favor y más cuando son una señora que está encargada que no saben nada imagínense nomás está cobrando de Pensilvania a Colorado cuatro mil quinientos dólares eso no es bueno eso es lo más barato que puede haber en el mundo dios mío de mi vida rockers no sean ingratos no pueden pagar eso un viaje así el diésel está a 5.75 en diferentes estados en el estado de Tegas está a 5.50 mi gente dios mío de mi vida yo no le voy a cobrar nada a la señora por respeto de que nos compraron los camiones a nosotros nos compraron varios camiones nomás por eso no le voy a cobrar nada pero yo estoy haciendo mis cálculos de diésel ahorita de diésel ya vienen casi unos ochocientos y pico de diésel ya para yo gastarme solamente de viñida ahorita me voy a regresar cargado solo dios pero bueno ahí les voy a demostrar ahorita lo que les voy a hacer un teléfono ahí lo van a ver y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este lo agarré del rancho de Los Herreras para venir a levantar el pescoronón de esta señora. Me dio mucha tristeza al verla llorar. A mí no me gusta ver a nadie llorando. Y pues, cuando es fácil, para acá. Gracias por ver el video. Dejen sus comentarios, mi gente. Coméntenle a ver qué opinan, qué piensan. Qué piensan de lo que andamos haciendo. Hay también para la raza que también quiera vender sus pencos, sus camiones que me los quieran vender. Los pueden marcarme a 2, 81, 9, 32, 30, 93. Ya hemos estado comprando bastantes camioncitos. Gracias a Dios. Ahí la racita nos está vendiendo. Camioncitos que ya no quieran ustedes ahí. Pues nosotros se los compramos, ya saben. Ya llegamos a donde está el penco. Ya llegamos a donde está el penco. Ya lo mire. Ya lo mire. Ya lo mire. Ya lo mire. Ahorita hay que darle vuelta para agacharlo de atrás porque está de punta. Bueno, no. Me imagino que debe ser ese camión. Yo vendí S680 y yo lo vendí. S680. Hace tres años le vendí varios al señor. Me imagino que debe ser ese. Ahorita vamos a preguntarle al señor. A ver si es ese. Le pregunté si lo podemos mover para agacharlo de atrás. Le pregunté y me dijo que si se podía mover. Ahorita lo voy a agachar con la plumita. Ruego todo aquí para agachar de volada. Ahorita lo agachamos de volón ping-pong. Y nos vamos para aquí son tejas. Esto es lo que les digo, miren. Este blanquito. Tengo varios para la venta. Tengo varios de estos. Nomás le dije que lo mueva para adelante. Y lo agachamos de atrás de volada. Estos pencos tienen los motores reparaditos. Sé que hice un solo turbo. Hay para la raza que quiera uno con gusto, con confianza. Marquenme, díganme. Yo se los vendo. Tengo varios. Tengo varios todavía. Como pueden ver, ya se agachó. Ya lo agaché. Ya está listo para salir para Houston, Texas. Qué pena. Qué pena con lo que me acaba de pasar, mi gente. Ahorita me acaba de pasar algo aquí. ¿Qué creen? Ya ven que estaba ya este penco, ¿verdad? Estaba ya por abajo. El señor vino y le dio vuelta. Entonces, yo no me fijé. Yo me metí de reversa. Yo andaba aganchando ese freyliner. Me llego, me reverseo, lo gancho y... Ay, Dios mío. Dije, ¿qué ando haciendo? ¿Qué ando haciendo? Como este camión no tiene la traila atrás. Y yo me metí por allá de reversa, por allá. Dios mío de mi vida. Y acá está el pencononón. El que va para Houston, Texas. No sé a qué taller lo van a querer llevar. Nosotros nomás lo vamos a llevar. Ya cumplimos con llegar aquí a... A este estado. A levantarlo. Y pues de aquí va hasta Houston, Texas. No sé a qué taller. Dirán a ellos. Y ya. Vámonos. Van los plásticos amarrados para que no se vayan a volar. Van las bandas amarradas para que no se vayan a caer las... Alas de arriba. Sí, tiene su chiste, tiene su show. Esta cosa, mi gente. Vámonos. Ahora sí. Estos blanquitos palomitos jalan bien bonito, mi gente. Sí, hay para la raza que quiera uno de estos. Con toda la confianza del mundo. Llámenos, márquenos. Me lo traje. 800 y pico de millas. Y jala bien bonito. El aire acondicionado le jala también muy rico. Muy bonito porque está muy caliente, mi gente. Vámonos. Está bien caro el diésel, mi gente. Está bien caro el diésel. Está super caro el diésel. Y fue su... Demasiado caro el diésel. Demasiado caro el diésel. Aquí venimos. Aquí venimos. Aquí venimos rumbo. Aquí están Texas. A ver cómo nos va. Primero Dios. Primero Dios. A ver cómo nos va. Parece que todo pinta bien. Parece que todo pinta bien. Vamos echando diésel. Vamos echando diésel. Echando diésel y le seguimos hasta... Houston, Texas. Está bien caro el diésel. Estamos asistados. Está bien caro el diésel, mi gente. Ahí los vamos a dejar. Ahí para que se sigan suscribiéndose al canal de Los Herreras de Houston, Texas. Vamos a seguirle aquí. No hemos parado. Gracias a Dios. No hemos parado. Queremos esta manzale. Oigan, y los trucks están llenos. 400 dólares. Y sin nada, sí que no se llenó. No se llenó. Wow. Bueno, tenemos 400 dólares.